Muchísimas gracias. Bueno, estoy en McDonald's, acá en el local de Punta Carretas Shopping. Y voy a saludar a Pablo Díaz, al director general de McDonald's, porque hoy es un día muy especial. Demasiado especial acá en Punta Carretas Exterior. Estamos esperando a toda la gente que venga a ayudar, que se compre un Big Mac. Yo siempre digo, este es el día de indulgencia. Es decir, hoy día no hay dieta, no hay nutrición. Tenemos que venir a almorzar, desayunar, merendar, cenar. Todo Big Mac, porque el Big Mac va con corazón y van a ayudar a dos instituciones tan hermosas como son Casa Ronald McDonald's y los Centros Educacionales de Impulsa. ¿Por qué es importante que las personas sepan, por más que este ya es un día clásico, que prácticamente todo el mundo conoce, igual no está de más repasar por qué es importante colaborar en este gran día? Es importantísimo porque, mira, la Casa Ronald McDonald's atiende a 7.500 familias en el año. Es un numerazo muy grande y cada vez más personas entienden lo que significa tener a un hijo enfermo en un CTI y ver que la casa de alguna forma te entrega un apoyo, un lugar donde estar, donde comer, donde dormir. Y eso es invaluable para los niños que están en el CTI. Y yo espero que nadie tenga que sufrir eso porque efectivamente es muy complejo tener un bebé, un hijo en una situación como esa. Pero también con los adolescentes y jóvenes que necesitan un futuro, ¿no? Bueno, acá tenemos a muchos jóvenes que trabajan con nosotros, que no siempre tienen toda la oportunidad que quisiéramos, sobre todo en la educación, que es muy necesaria. Los Centros Educacionales de Impulsa en Casa Valle tienen un centro educacional de más de 1.350 alumnos y hay muchos que están licenciados recién, creo que hay 4 o 5 este año que se licenciaron. Son primera generación de sus familias que ya tienen una licenciatura. Hay muchos más que están estudiando y, bueno, esos 1.350 en diferentes periodos de su educación están esperanzados en eso. Además, quiero mencionarte que en el Centro Educacional de Impulso la deserción es casi nula. Y en general en Uruguay tenemos una deserción bastante grande la secundaria. Entonces eso también nos llena mucho de orgullo porque estamos de alguna forma entregando un granito de arena para que la gente tenga un futuro mejor. Y tiene que ver con nuestros principios, que es humildad, generosidad, vocación de servicio. Y para eso estamos y hoy día es el día para volcar todo ese cariño a esa gente que lo necesita. Gracias. Me voy a acercar a saludar también a Bauti Masia, que la viene rompiendo con su música y que se acercó también a colaborar hoy. ¿Qué significa para vos poder colaborar desde tu lugar en una jornada tan importante? Bueno, estoy muy contento. Primero de nada acabo de llegar a Uruguay, así que siempre es lindo volver al país. La verdad que se siente como casa, obviamente. Y bueno, nada, muy feliz. Yo sabía todo esto, a qué estamos colaborando acá. Me encantó escucharlo más en detalle. Así que nada, muy feliz. La verdad que, como hablabas un ratito, poder aportar algo que a uno le cuesta relativamente poco y que sea un lindo beneficio para otro, siempre es lindo, obvio. Llegaste, ya te pidieron un montón de fotos. ¿Vas a estar por acá un rato, por si alguien está viendo la tele, se quiere venir a sacar foto contigo? ¿Hasta qué hora? Sí, voy a estar acá más o menos hasta las 12 y algo. Este cereal, ¿cómo se le llama a este? Centro, Punta Carreta Exterior. Punta Carreta Exterior. Así que nada, muy contento y siempre el cariño de la gente es re lindo, así que feliz. ¿Vas a probar a hacer alguna hamburguesa o vas a estar acá sacando fotos? Sí, yo soy consumidor de McDonald's, contaba a los chicos recién, así que voy a ver si me puedo hacer una hamburguesita, a ver cómo me queda. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos a Bauti. Entonces, invitar a todos que vengan, que se acerquen y que colaboren en una jornada tan especial como esta. Que se levanten. Yo digo a veces la motivación no es tan fuerte como la disciplina. En esto necesitamos disciplina, que toda la gente sea capaz de levantarse de la cama, de salir del trabajo a la hora de almuerzo, caminar un par de cuadras y venir a apoyar. Porque la verdad que lo que hacemos y que mucha gente no sabe es que lo íntegro del Big Mac va completamente a estas dos instituciones. No es que nos quedamos con una colita de eso, no, va todo. Entonces, todo el equipo de McDonald's, los más de 2.900 crew que trabajamos o colaboradores que tenemos, estamos solamente esperanzados de que la gente, como digo yo, no destruya. Venga a destruirnos porque nos haga trabajar, a sacar Big Mac. Vamos a sacar los más lindos Big Mac, más jugosos y más bonitos porque vienen llenos de corazón con los brazos abiertos. Vengan para acá, los recibimos. Bauti va a estar, va a tratar de hacer una hamburguesa espectacular, pero además nos va a poder aprender a atender a lo mejor en las cajas o enseñarle a la gente lo que se trata. Así que muchas gracias a ustedes también por acompañarnos y darnos este momento para poder contarle a la gente que venga. Muchas gracias a los dos por estos minutos. A ustedes, un abrazo. Bueno, queda la invitación hecha, si estás ahí en tu casa y te querés acercar a alguna de las sucursales de McDonald's, podés colaborar en Un Gran Día como es hoy. Muy bien, excelente, ¿eh? De forma individual, las empresas.